El Distrito de Miraflores Miraflores ocupa el segundo puesto en el Índice de Desarrollo Humano de los Distritos del Perú. Está habilitado fundamentalmente por familias de nivel socioeconómico medio-alto y alto. Miraflores es un sector muy seguro y concurrido por turistas. Es muy limpio y hay muy buen comercio. El Malecón Cisneros o Malecón de Miraflores es uno de los sitios más visitados por tener una vista espléndida al mar de Grau u Océano Pacífico. ¡Gracias! 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 El Parque del Amor está ubicado en el Malecón Cisneros en Miraflores. Fue inaugurado el 14 de febrero de 1993, Día del Amor. Presenta en la parte central una hermosa escultura dedicada al amor, El Beso, cuyo actor es el artista peruano Víctor Delfín. El mar peruano o mar de Grau forma parte del Océano Pacífico y se encuentra situado en la parte occidental del Perú, bañando las costas del mismo país. La costa central peruana muestra una serie de microclimas atípicos debido a la influyente y fría corriente de Humboldt que se deriva de la Antártida, la cercanía a la cordillera y la ubicación tropical, dándole a Lima un clima subtropical, desértico y húmedo a la vez. El mar tiene una amplitud de 200 millas marinas. La corriente peruana, conocida también como corriente de Humboldt, forma parte de un gran movimiento circular de masas de agua que se observa en torno al Pacífico Sur. Esta corriente origina una serie de efectos en el clima de relieve de la costa peruana, ocasionando una disminución promedio a 18 grados centígrados en la temperatura ambiental en lugar de los 25 o 26 grados centígrados que le corresponderían por su baja latitud. Como consecuencia de ello, también se origina una formación de neblinas y brumas en la costa y superficie marina respectivamente, evitándose la formación de nubes de lluvia, tornando árida la costa. El surf es uno de los deportes favoritos en estas playas peruanas. El surf es uno de los deportes favoritos en esta playa. El surf es uno de los deportes favoritos en esta playa. El surf es uno de los deportes favoritos en esta playa.